Porro, 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 porro En blindadas anda el personal Los ven patrullar en Mazatlán y está de más Aparatos que cargan para pelear Con Kalashnikov, Estilo, Irak pa' reventar El que se mete al terreno no exagero No lo vuelven a mirar Cortas y largas se ven caravanas paseando por el malecón Minis sotones también tumbariones con piñas para la explosión Listos pa' estar en acción, anda todo el equipón Cuida la espalda a Gavito, le llaman al jefe de la corporación Con vestimenta pizzeleada De día tarde y madrugada La gente anda acelerada Cuidando las coordenadas Claves por el radio hacen sonar Y hay que atacar Proyectiles van a detonar Y sin llorar ¡Gracias!